Bueno, primera indeterminación El límite es número 8 Vamos a ver Límite cuando x tiende a 1 Este es el típico de toda la vida, ¿vale? De x cuadrado menos 1 partido de x menos 1 Tú lo primero que haces cuando el límite es numérico Es sustituir, tú coges y dices 1 al cuadrado menos 1 partido de 1 menos 1 Este es 0 partido de 0 ¿Cuánto es 0 partido de 0? ¿Sí? No se puede hacer, o si se puede hacer En cuanto da 0 partido de 0 Siempre lo hace lo mismo Voy a evitar, ¿vale? Para que le quede bien ¿Cómo era? Factorizar y simplificar Si las paredes hablaran, ahora lo dirían Factorizar y simplificar Sale siempre Yo aquí en vez de hacer eso Dice, espera, espera X más 1 por X menos 1 Lo factoriza y abajo X menos 1 Y ahora simplifica ¿Habéis dado ya las indeterminaciones? Las discontinuidades Las discontinuidades también Y esto queda X más 1 1 de X más 1 esto O sea que esto vale 2 O sea que no hay indeterminación Realmente ¿Vale? Otro un poco más complejo O sea que no hay indeterminación 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 la onda sonora de esta hermosa una vez la tocaron si, 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 si a quien se pone creo que si o fue en otro juego de deportistas bueno, ella no me acuerdo, pero yo escuchaba en una procesión la otra sonora de esta hermosa sabría, como dices celebrar el campo no lo celebramos no, no, aquí ya si celebrar un campo parecido que le llamamos el carnaval que probablemente se disfraza de muchísimas cosas, pero el clásico el diablo casuazo es una persona que se disfraza con sus espejos esta campana es un super chico y tienen en plan un globo que esta hecho de cuero y con eso te golpea van a andar por la calle golpeando a con muchísimas personas pasadas de demonios golpeando a bien, 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 bien este año lo voy a encontrar bien, bien, bien me gusta es para que este video va armado de speedrun y tambien me golpea la gente digo, es que la república dominicana se hace así que no lo estudiáis aquí es todos los santos y hay comida hacen comida pasteles de todos los santos y hay pero ya hay algo ni aquí ya se viste ni entiende lo que es y hay una tradición que estira huevo las casas pues ya no lo hacían pero este año se va a cortar va a ser así definitivamente este año yo lo voy a denunciar pero así hace dos años hace dos años tiraron a mi casa y aquí entran una vez en caminar y si entiendo un huevo que ha tirado un niñato esto no va a ser lo va a disfrutar o no yo hace así lo hacía bastante factoriza como se factorizaba esto Ruffini te suena o no? si hay que hacer Ruffini pero no hay que hacer Ruffini con cualquier número hay que hacer Ruffini con estos dos números osea con este número porque eres que se te va y si se te va se te va y ese y no no entonces hacer Ruffini te acuerdas cogias las posiciones hacia menos 2 bajo el 1 menos 2 por 1 menos 2 2 menos 2 0 menos 2 por 0 0 5 más 0 5 menos 2 por 5 menos 10 efectivamente se te va lo vean y ahora esto quedaría x menos menos 2 que es x más 2 por este polinomio que queda que es x cuadrada más 5 tú ves que esto es x cuadrada más 5 no vale si no? bueno pues si esto es el coeficiente de x cubo x cuadrado x1 este es el coeficiente de x cuadrado x1 osea que esto sería si igual que esto es 1x cubo 2x cuadrado 5x más 10 esto es 1x cuadrado más 5 por 1 esto quedaría vale 1x cuadrado ya lo sé 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 Gracias.